Hace poco me preguntaban de qué la va Asís o quién es Asís. Yo les decía la va de peronista, como tanta gente que la va de peronista, pero es un menemista. Asís es picheto, o sea, Asís es como gran parte de los que se codeaban con el menemismo, o sea, como muchos kirchneristas, cosa que yo no fui nunca de ese modo. Yo sigo la línea de John William Cook. A veces mis ironías hay personas que no las entienden porque consideran que el hecho de que me plagie el feed, de que me plagie Donda, de que me plagie el kirchnerismo y de que me plagie gente ligada a Biner y demás, son cosas normales o que pueden aportar una normalidad. La correspondencia Perón-Cook es muy interesante y muy intensa porque en esa correspondencia se suceden los posicionamientos de John William Cook en un contexto histórico muy puntual. cuando yo hice críticas sobre la administración de Cuba, en forma política, sobre la región, cómo se iba a repetir el paradigma Rusia y ocurrió en Venezuela, tal cual lo anticipé, y cuando veo a estos muchachos judíos que vienen con la visera religiosa, para mí son como pibes chorros pero banqueros, ¿no? O sea, en vez de ser pibes chorros de la villa motochorros, son pibes chorros banqueros muchos de ellos. Claro, porque el Estado de Israel para mí es un Estado criminal y el ser judío no es un crimen, son dos cosas diferentes. Pero resulta que lo curioso del caso es que son los mismos que alientan y financian el Plan Colombia, son los que estuvieron en el pacto Uribe-Macri, Bolsonaro-Macri, Trump-Macri, y son los que curiosamente apoyan a los venezolanos migrantes de Venezuela. Como si yo hubiese alguna vez defendido el proyecto de Maduro y no lo hubiese criticado nunca, ¿no? O sea, vienen a operar diciendo que todos los aliados de tal persona lo ven como enemigos, y eso lo hicieron en un contexto donde yo decía que ciertas izquierdas veían como enemigo a toda persona que hubiera militado en el kirchnerismo y que había contado la versión opuesta, de que toda persona que hubiese estado en tal otro sector político de izquierda era visto como enemigo y demás. Ahora, lo curioso de la infamia del pacto multipartidario es que es un pacto multipartidario contraideológico hacia las izquierdas donde se defiende a un anarquismo que yo cité que su estrategia política era la destrucción de todos los partidos políticos para instalar la derecha total, porque no tenía sustento. Entonces, mis ironías, y cuando yo demuestro que soy una persona muy leída del anarquismo y demás, y también lo he militado, y he militado mucho el peronismo, y soy muy leído del peronismo y también del socialismo, las críticas que he hecho hacia el socialismo, hacia el anarquismo, hacia el bipartidismo, peronismo-radicalismo, son muy certeras, y hay gente que duda de mi independencia cuando claramente me ha visto a través de los años tener una independencia intachable al respecto de que yo sí planteo proyectos políticos para el pueblo. O sea, planteo organizarse desde las bases, planteo cuestiones bastante interesantes en muchos aspectos, y acá están todos en el juego del choreo. Cuando festejan las que van por la calle determinadas cosas, se olvidan que yo los vi militando de los dos lados y de los tres lados de la banda a todos, por ambición económica, y que yo no me dediqué a hacer eso, yo lo que me dediqué es a buscar un camino para poder enfrentar a la derecha, para que no suceda este genocidio social que está ocurriendo en el continente, que se lo ve tanto en Venezuela como en Argentina, se lo ve tanto en Colombia como en México, se lo ve tanto en, claro, con diferentes números de hambre, con diferentes números de muertos, con diferentes formas de morir y formas de tener hambre, diferentes en el sentido de los grados que se pueden, porque acá tenemos una competencia sobre el dolor, al que le cortan el dedo compite con aquel al cual le cortan la pierna, y al que le cortan la pierna compite con aquel al cual le cortan el brazo, y al que le cortan el brazo compite con el cual le cortan la cabeza. Entonces la discusión entre mutilaciones y decapitaciones plantea una competencia muy sana, donde se trata de a ver cuál de los sufrientes tiene más derecho a hablar de su dolor. Es solo para entendidos. Si a esto les parece a los medios de comunicación y a los partidos, que es la forma más sana de política y la más democrática, bueno, vámonos a toda la mierda, ¿no? No, no sé, qué sé yo, las personas parece que tienen memoria selectiva, feminismo selectivo, izquierda selectiva, en todos los casos tienen selectivamente el ser y el aplicar. Son y aplican selectivamente. Uruguay, que estuvo todo el tiempo blablando, 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 que Venezuela, que Venezuela, que Venezuela, que Venezuela, se abstuvo. Así que se ve que Uruguay mantiene una línea que no hizo lo que hizo Bolivia, México y demás, ni tampoco lo que hizo Macri. Lo que pasa es que Artigas, Artigas era un tipo que era repudiado por ciertos... Lord Campbell, por ejemplo, decía que San Martín tenía un botón en el río Ring. Bueno, mis ironías son siempre muy histórico-culturales, así que vayan a buscarlas donde les quepa la búsqueda. Chile muy agradecido porque acá el araucano es como Sir William Thompson, y por eso es que hay mucha gente que no lea Scalabrini y Ortiz, porque son personas que quieren mucho a nuestra patria, a nuestro continente y a nuestro territorio. La 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 Gracias.